¿Qué es la OCDE? En su origen tuvo 500 puntos, la OCDE ha bajado un poquito el rendimiento. Por ejemplo, en lectura ya no está en 500 puntos, en lectura está en 493 puntos. Estamos aquí situados, igual que Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Bélgica… En lectura siempre España ha tenido mejores resultados que en lectura y ciencias, mejor que en la siguiente que va a aparecer por aquí. Bueno, una vez más en comunidades autónomas una gran dispersión con unas comunidades por encima del promedio, evidentemente por encima del promedio OCDE, por encima del promedio de la Unión Europea también, por encima del promedio español. Alumnos excelentes, aún así ninguna comunidad autónoma llega a esos niveles deseables que he visto en el diagrama de sectores anteriores. Siempre todas las comunidades autónomas tienen una carencia de alumnos excelentes. O sea, ahí habría que trabajar. En matemáticas, pues una vez más estamos por debajo de la OCDE, 486, frente a 490 de la OCDE, pero sin embargo hemos mejorado. Ahora vamos a ver el progreso. O sea, que sí que sí que vamos a ver que hemos mejorado. En matemáticas es en la competencia que peores resultados tenemos en España. Pero una vez más, pues hay comunidades autónomas. Bueno, aquí veis que La Rioja no está señalada. No está señalada como comunidades autónomas por encima… Es que tenga un promedio superior al de España, porque aquí nos llama la atención de La Rioja la gran dispersión que tiene en los resultados. Y es que es una comunidad que tiene dispersión en los resultados realmente, o sea, que tiene más diferencias que otras. Esto viene repitiéndose una y otra vez que los resultados en Rioja son… porque, sin embargo, su muestra es muy grande. El tamaño de la muestra en Rioja es muy grande en relación a su población, porque PISA exige un número fijo de centros por comunidad autónoma. Y en La Rioja casi casi es censo, porque tiene muy poquitos centros. Sin embargo, tiene gran dispersión en los resultados. También es una comunidad que tiene bastante inmigración. Bueno, por diferentes motivos tiene bastante dispersión en sus resultados. Una vez más, bueno, vamos a la evolución de las puntuaciones. Bueno, pues aquí observamos que nos hemos ido acercando a la OCDE. Pero, ¿cómo nos hemos ido acercando a la OCDE? O sea que, bueno, pues el progreso de España es… no hay diferencia significativa en el progreso. Sí, se va mejorando en lo que es puntos, pero lo que está ocurriendo principalmente es que la OCDE está bajando. En matemáticas, pues lo mismo, se ve claramente. Bueno, este año no hay que tomarlo porque, bueno, hubo algún problema por ahí en el… Pero, porque evidentemente está fuera de la serie. Bueno, pues en lectura hemos superado al promedio OCDE, pero lo mismo. La OCDE, o sea, esto es un dato importante, la OCDE está bajando en rendimiento de forma progresiva. O sea que no solamente nosotros, pues bueno, si nos consolamos un poco diciendo que vamos teniendo una media más para hacer canal OCDE, pero bueno, que habría que tenerla muy superior. Bueno, este… empezamos a ver las ciencias. A ver, ¿qué pasa? Decíamos esta mañana, comentábamos que hay pocas vocaciones científicas. Bueno, pues observamos aquí España. Esto es la evolución 2006-2015. Se le preguntó a los estudiantes si deseaban tener una profesión científica en el futuro. Entonces, aquí tenemos los alumnos que contestaron que sí, el porcentaje de alumnos que contestaron que sí en el año 2006 y los que han contestado que sí en el año 2015. Bueno, pues vemos que parece ser que no es un problema vocacional, que en esa edad van aumentando el porcentaje de alumnos. Esto, como veis, pasa en la mayoría de países también. Entonces, bueno, pues, ¿y por qué luego eso no se materializa? ¿Por qué no continúan estudiando ciencias? Bueno, vamos a ver diferentes factores que pueden influir en el rendimiento en ciencias. Las diferencias por género… Bueno, tenemos aquí… Voy a la anterior. Vale. Diferencias de rendimiento entre chicos y chicas. Aquí, las que están con un triangulito azul son las chicas. Aquí no he puesto diferencias entre países. Ya me he centrado en España y sus comunidades autónomas. En algunos casos aparecen países. Tenéis toda la información en el informe general, pero yo creo que no os importa el caso de España. Entonces, sí que aparece siempre la OCDE, porque siempre como a nivel de comparación. Bueno, el triangulito son las chicas, el círculo son los chicos. Como veis, en casi todas las comunidades autónomas, bueno, en todas, rinden más los chicos que las chicas. Ahora, aquí tenemos si está oscuro, si la diferencia es significativa y si está clarito, si la diferencia no es significativa. Es decir, en todas estas comunidades, de aquí hacia abajo, no podemos decir que haya mejor rendimiento de chicos que chicas. Ahora, en estas de arriba, tanto en el promedio OCDE en España y en el total de la Unión Europea, pues sí que hay mejor rendimiento de chicos y chicas en ciencias. Ahora, es muy grande, es muy grande ese mejor rendimiento, pues 3,5 puntos en la OCDE y 6,66 puntos en PISA, pues bueno, a nivel de un titular de prensa parece que es una barbaridad, pero es muy poco. Es decir, el rendimiento, pues sí, estadísticamente superior el de chicos que el de chicas, pero muy poco. Aquí tenemos un rendimiento, una diferencia de rendimiento bastante más importante. En lectura, bueno, en lectura, como veis, en todas las comunidades autónomas, la diferencia es a favor de las chicas y además bastante más importante. En España, 20 puntos, un poquito menor de diferencia de brecha de género en lectura en España que en el promedio de la OCDE, 20 puntos frente a 27. Y en matemáticas este dato es ampliamente sabido, que siempre, no ocurre así en todos los países, pero sí en la mayoría, siempre el rendimiento de los chicos, pues en este caso, en España, la diferencia es de 16 puntos en el promedio de la OCDE, 8. Es decir, puede reducirse esa diferencia. Si observáis, por ejemplo, Madrid, Cataluña, Canarias, bueno, Madrid y Cataluña, sobre todo, tienen bastante mayor diferencia que España en rendimiento entre chicos y chicas en matemáticas. Es decir, en matemáticas y en ciencias rinden más los chicos que las chicas. Ahora, vamos a relacionar esto un poco con las actitudes. Hemos dicho que hemos preguntado acerca de las actitudes, acerca de los gustos a chicos y chicas. Entonces, se le pregunta por qué tipo de profesión de profesión científica desearían desempeñar en el futuro. Tenemos profesionales de ciencia e ingeniería, de salud, de tecnologías TIC o profesiones técnicas asociadas con la ciencia. Bueno, pues como veis, aquí clarísimamente, las chicas, tanto de España como de la OCDE, pues no se decantan por las profesiones de ciencias e ingeniería. Esta mañana lo comentaba Clara, que bueno, pues ya a partir de los cinco años, quizás yo no sé si esto ocurre en las familias, en casa, pues el niño que destaca en matemáticas, se le dan muy bien las matemáticas, tú ingeniero. Y a la niña que destaca en matemáticas, pues quizás no le digan tu ingeniera. Entonces, esto va calando de forma que las chicas que sí que son buenas en ciencias, pues resulta que se decantan más bien por profesiones sanitarias que tradicionalmente han sido más asumidas por mujeres. En cuanto a conocimientos, por encima está lo que los chicos hacen mejor que las chicas y por debajo lo que hacen las chicas mejor que los chicos. Bueno, pues las chicas en principio son mejores en evaluar y diseñar información científica y conocimiento procedimental y espistémico. Los chicos, sin embargo, esta que es más clarita, una vez más significa que no hay diferencia significativa. Entonces, los chicos destacan en la mayoría de cuestiones. Y si vemos a los chicos y chicas, los chicos y chicas que están en los niveles de rendimiento cinco y seis, pues en ese caso resulta que los chicos son mejores en todas las competencias, tipos de conocimiento en todos los temas, puntúan por encima. Sí. Bueno, yo no tengo la respuesta, evidentemente, pero lo que sí es cierto es que aquí somos todos profesores. Entonces, en la… no, pero en la… pero bueno, quiero decir, voy a decirte mi opinión personal, no es algo científico. Esto es verdad que es el resultado PISA y es el resultado que se cumple. ¿Que van a medicina? Pues hemos visto en la transparencia anterior que cuando las chicas destacan, se decantan más por las ciencias, por la rama sanitaria de las ciencias y no tanto por la ingeniería. Esta mañana también nos decían que en la ingeniería informática no había ni una chica. Entonces… Sí, 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 eso será cierto. ¿Qué ha pasado con esto en que a los más niños no es medicina solo, también es medicina? Bueno, quizás Málaga sea la excepción. No he traído aquí, no he traído una presentación que teníamos de… no la he traído porque no tenía los datos actualizados a este año. Teníamos del año, pues, cuando se presentó PISA Género, de 2012, que debió ser en el 13-14. Eran datos del 14, donde sí que hicimos un porcentaje de matriculación, tanto en ciclos de grado profesional como en carreras universitarias. Esta mañana, de hecho, me parece… Ha sido tú, Beatriz, ¿verdad?, que nos ha mostrado la matrícula en carreras universitarias. Y a nivel español, como mínimo, sí que hay diferencias. De hecho, las FPs nos quedaron totalmente ordenadas. Sí, no, dependiendo de la rama. O sea, nosotros ordenamos por porcentaje de chicos matriculados y nos aparecía automoción electrónica. Al final, peluquería estética. O sea, que… Que bueno, yo estoy contando la estadística y desde luego este es el resultado PISA. El resultado PISA sí nos dice que en ese tipo de conocimientos, en esas preguntas, han destacado los chicos frente a las chicas. Bueno, estos son los niños de 15 años en el año 2015. O sea, que… Y otra cuestión, de todas formas, sobre la brecha de género que yo voy a dar unas pinceladas… Que yo voy a dar unas pinceladas simplemente de resultados PISA, pero el miércoles, a primera… Me parece que es la primera ponencia, es una análisis… Es mañana, mañana. Pues es exclusivamente sobre la brecha de género de ciencias. Yo, por aportar también un poco de datos sobre el tema, yo soy ingeniera informática, ¿vale? Estudié en Córdoba. Y, bueno, tiene un poco razón lo que ha comentado Clara. Yo estudié ingeniería de sistemas. O sea, hay dos especialidades, ¿vale? De tres años. De la ingeniería, de lo que era ingeniería técnica entonces, ¿vale? Sabemos ahora mismo que están los grados y que son de cuatro años. En mi especialidad, estábamos dos chicas, y cuando entramos en primero, y me parece que 148 chicos, ¿vale? Pero la otra especialidad, que era más cómoda empresariales, era al revés. Eran a lo mejor unas 120 chicas o 100 chicas y 50 chicos. O sea, que yo creo que es más que nada cuestión de gusto. No tiene nada que ver con que sea ingeniería o no, es mi opinión, ¿vale? También puedo aportar que yo soy eso, profesora de informática, y en mi centro, en mi departamento, somos todas mujeres. Y somos ocho. ¿Vale? O sea, que es todo bastante relativo, creo yo. Es que eso también es cierto, que la profesión docente atrae más a mujeres que a hombres. Docente de secundaria, primaria. Bueno, sí. No tengo datos, pero yo creo que en matemáticas a la completencia debe ser 50-50. La historia es que hacen con la carrera y la docencia absorbe a la inmensa mayoría de las matemáticas, de las mujeres, creo. Sí, sí, es cierto. Es más frecuente. Sí, es verdad que todos y sobre todo yo, cuando comencé a trabajar en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y yo siendo matemática veía los resultados de matemáticas, pues la verdad que es una cuestión que te formulas y te preguntas y dices esto por qué ocurre. He tenido ocasión también de ir a las Olimpiadas Matemáticas y también me doy cuenta que, vamos, es que no he visto ganar a ninguna niña la Olimpiada Matemática. Entonces, pues bueno, pero ese hecho ocurre. O sea, que yo lo que estoy mostrando es el resultado PISA y ahora el análisis posterior, el reflexionar, porque uno observa también diferentes países. Pues, por ejemplo, creo recordar que en el estudio PIRS, en el país que menos diferencia en rendimiento de lectura entre niños y niñas había, eran los países árabes. Entonces, eso también uno se pregunta y dice, bueno, ¿y esto cómo ocurre? Bueno, pues simplemente son cuestiones que hay que dejar para la reflexión, pero que yo no tengo la solución de por qué esto es así. El caso es que en PISA los alumnos, en este caso los alumnos de mayor rendimiento, tanto chicos como chicas, pues los chicos han obtenido mayor puntuación en todas las preguntas relacionadas con, en todas las áreas del marco de evaluación que se han definido.